¡Hola fanáticos! ¡Bienvenidos a Founding Door! En el vídeo de hoy os voy a enseñar los cambios que hemos hecho en la habitación de los pájaros que estoy muy contento con el resultado, así que vamos a verlo. Como podéis ver, todos los agapornis están ahora metidos en esta voladera de un metro por un metro. Todo es menos kiwi, que lo tengo en la jaula voltrega que tenía, a él solo, porque como es un pájaro papillero que, aunque ha estado cerca, digamos, de los demás agapornis, no ha estado con ninguno emparejado, ni nunca lo he tenido en la misma jaula con otros agapornis, está muy encariñado conmigo, pues lo tengo así separado, pero cerquita de ellos, para que pueda interactuar, para que si en algún momento lo acabo poniendo con ellos, se les siga, se acostumbre a estar cerca de los pájaros y no los vea como algo extraño, pero que al mismo tiempo, pues, siga teniendo esa conexión conmigo, ya que tampoco quiero quitársela. Y encima de él tenéis en esa otra jaula a un agapornis, que es uno de los pollos que me quedaron, que no se va a quedar aquí porque no me los puedo quedar a todos y tampoco quiero que sean todos hijos y hermanos y todos de la misma familia, para que no haya problemas de consanguinidad al criar, entonces a este le estoy buscando un nuevo hogar, por eso está aquí temporalmente separado para poder cogerlo más fácilmente. Como veis, es una voladera muy grande, en la que tiene mucho espacio, ya les he puesto los nidos, este año vamos atrasados con la cría, pero hasta que no estuvieran instalados en la voladera, no quería ponerle los nidos para no cortar posibles nidadas, que luego las abandonasen, etc. Así que he esperado hasta que estuvieran en la voladera para ponerlos. Tienen varios nidos, hay más nidos que parejas, ya han tenido sus peleas, sus disputas, todavía se están adaptando a vivir todos juntos en la misma voladera, ya que siempre habían estado cada uno con su pareja, no habían estado en colonia, por así decirlo, entonces tienen que ir haciendo sus jerarquías. Ha habido alguna peleilla, incluso alguna herida, pero bueno, de momento no está siendo demasiado grave. Y algunos ya tienen elegidos sus nidos. Como veis, tienen varias perchas y posaderos por la zona alta, tienen también una cuerda que va de lado a lado, aunque tengo que añadir todavía cosas, ¿vale? Tengo pensado poner una rama que vaya desde el suelo hacia arriba, como un arbolito, para que puedan subir y bajar sin tener que ir por los barrotes ni directamente volando, y un poco más de cuerdas por ahí que vayan de lado a lado de la jaula. Y en la parte de abajo tengo el bebedero y tengo las bandejas de forrajeo en las que les pongo la comida, ya que quiero que se acostumbre a bajar a la parte de abajo, a comer, a forrajear, a buscar por ahí su comida, a beber agua, que utilicen la parte del suelo también, y que no solo estén arriba. Evidentemente, al principio, sobre todo, van a estar más arriba, porque no están acostumbrados a estar en un sitio como este, a tener que bajar al suelo por su comida, siempre lo tienen en un comedero. También tienen algunos comederos por la parte de arriba, porque tampoco puede ser un cambio tan brusco, y tienen que saber dónde pueden tener comida. Y además, así tienen distintos puntos en los que les pongo en un nuevo pienso, en otro verduras. La mistura se la voy a poner casi siempre abajo, etc. Os iré haciendo más vídeos de esta voladera, de cómo van adaptándose a ella, de los cambios que voy haciendo, de la cría, y voy a hablar especialmente, ya os enseñé cómo criar agapornis en jaula, ahora podré hablaros de mi experiencia criando en voladera. Y a los otros pájaros, como podéis ver, los tengo en donde estaban antes los agapornis, en los módulos Roma. Pero ahora he descubierto algo bastante interesante, que es el formar una colonia de aves, esos sí siempre compatibles. En el módulo de arriba tengo a todos los fingílidos, a todos los diamantes de Goul, Isabelitas y Canarios. Y la verdad es que, de momento, llevan ya bastante tiempo así, son los que más tiempo llevan así, ya que los agapornis, mientras los metí a la voladera, los tuve en otra jaula todos juntos, para que se puedan adaptando, en una voladera más pequeña. Y llevan ya unos meses así, y están bastante bien. Los canarios son más territoriales, solo tengo a dos, tampoco es que sean demasiados, entonces sí que marcan sus distancias, cuando quieren estar en un sitio yo solo, o lo que sea, avisan a los demás pájaros, pero no son agresivos en absoluto, no persiguen, no se pelean con los demás pájaros, solo les abren las alas, el pico y los echan, pero convive perfectamente. Vamos a ver ahora en la época de cría si esta paz se mantiene. Pero de momento la verdad es que está muy bien, y me gusta porque para todos los que tengáis pájaros, que les cueste comer verduras, o pasta de cría, o cualquier tipo de cosa que veáis que les cuesta cosas nuevas, si tenéis varios pájaros, por ejemplo las isabelitas del Japón, y los canarios, que son bastante curiosos, y se atreven a probar muchas cosas nuevas, pues he visto que los diamantes de Gour, por ejemplo, que para ellos es un poco más difícil, al ver que las isabelitas van a comer la fruta, o van a comer la pasta de cría y demás, y ven que la comen, y que van todas allí, pues ellos por curiosidad van tan bien, y también prueban, y al final han acabado comiendo la pasta de cría, que les costaba un montón, o las verduras, como... Al final imitan el comportamiento de los otros pájaros, y esto sirve para que, digamos, pájaros que sean más atrevidos, sirvan de buena influencia a los pájaros que les cuesta más probar las cosas nuevas. En la parte de abajo tengo a los periquitos, que es una familia de periquitos, ¿vale? Son la pareja, y los demás son crías de ellos. Tengo a dos machos y una hembra, que como habéis visto en el canal, los he tenido que criar yo a mano a dos de ellos, porque la madre les quitaba las plumas. El primero es ese azul, que es... Peláez, que fue el primero, y en la siguiente ni dada, también repitió ese comportamiento, y ahí están esos dos periquitos. Pues eso ha sido todo. Espero que os guste mucho, yo estoy muy contento, y ellos también con este nuevo hogar. Qué huyito, ¿qué estás enfado? ¿Por qué tú no estás en la voladera? Ellos están muy contentos, yo también, y os voy a ir enseñando todos los progresos y todo lo que vaya pasando ahí en esa voladera. Espero que os guste. Si es así, dejad un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y compartirlo para que lo vea más gente. Un saludo, jugonáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales, y después puedes darle atención a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. Vale.